La pimienta contiene compuestos antioxidantes, como la piperina, que pueden ayudar a combatir los radicales libres en el cuerpo. Los antioxidantes son importantes para la salud celular y pueden ayudar a prevenir el daño causado por él. Estrés oxidativo La piperina presente en la pimienta negra puede estimular la secreción de enzimas en el tracto digestivo, favoreciendo así la digestión. Esto puede ayudar a reducir la incomodidad gastrointestinal y mejorar la absorción de nutrientes. Se ha sugerido que la piperina y otros compuestos presentes en la pimienta pueden tener propiedades antiinflamatorias. Esto podría ser beneficioso para reducir la inflamación en el cuerpo y ayudar en condiciones inflamatorias crónicas. La piperina también ha demostrado mejorar la absorción de ciertos nutrientes, como la curcumina, presente en la cúrcuma. Combinar pimienta con otros alimentos puede potenciar la absorción de nutrientes beneficiosos para el cuerpo. Algunos estudios sugieren que la pimienta negra podría tener un papel en la regulación del peso corporal. Se ha observado que la piperina puede interferir en la formación de nuevas células de grasa, lo que podría ser relevante en el contexto del control del peso. ¡Gracias! ¡Gracias!